Así como la creación de nuevos negocios, nuevos emprendimientos con beneficios fiscales, facilitación de trámites, como parte de una reforma estructural que a nuestro criterio es urgente y eso nos va a permitir generar mayores oportunidades de ingreso y empleo a la ciudadanía para poner su pequeño negocio, su mediano negocio. Para seguir impulsando estas acciones, tenemos fondos disponibles por el orden de los 2.400 millones de lempijas, me refiero a la pequeña y mediana empresa, lo que nos va a permitir impactar a 12.000 micro y pequeñas empresas, ya sea dentro de estas 12.000, algunas existentes y también para crear nuevas. Y esto lo explico porque muchos han pensado que solamente es para las que ya existen, claro que las que existen necesitan algún nivel de apoyo, pero también estamos apostando a creación de nuevas. Sabemos que en Honduras, al igual que en todo el mundo, el sector privado es el llamado a generar empleos y por eso seguiremos enfocando nuestro esfuerzo en el apoyo a la apertura rápida de nuevas empresas, formalización y apoyo de microempresas y acceso a financiamiento. Hemos insistido que lograr más desarrollo económico, más empleo, más prosperidad, no es un asunto solamente del gobierno central o de los gobiernos locales, es un asunto de país, de toda la sociedad. Hoy se necesita del concurso de todos los sectores, del sector privado, iglesias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de desarrollo, la academia, nuestra juventud es pieza clave en este esfuerzo, las fuerzas vivas en general. Este día quiero anunciar las acciones para impulsar el plan de mejoramiento y construcción de carreteras y caminos, las que no solamente van a generar una mejoría en las condiciones del país, sino que también nos generarán miles de puestos de trabajo. Fondo para la construcción de carreteras y caminos. Este fondo será administrado por Honduras Invest, entidad que ejecutó satisfactoriamente los recursos de la cuenta del milenio y está constituido con recursos que provienen de impuesto de los combustibles, también impuesto de la matrícula de vehículos, en algunos casos recursos que vienen de los gobiernos locales cuando ellos así lo decidan. Ya tenemos el primer ejemplo. También fondos externos y otros aportes que se obtengan en acuerdo con el sector privado y las comunidades beneficiales. Debemos recordar que nuestro sistema de carreteras y caminos tiene décadas de abandono y para lograr desarrollar esta iniciativa hemos trabajado primero en poner la casa en orden. Primero la macroeconomía, pero también el sistema de gobierno en la parte de caminos, carreteras de obra pública. Primero, la inversión que hemos previsto para los próximos tres años, a partir de la fecha de hoy, con los meses que restan de este año, más los subsiguientes tres años, es de 23.079 millones de lempiras. Repito, para los siguientes meses de este año y los próximos tres años de este gobierno. Se va a distribuir de la siguiente manera. Para terminar este año, ya está en proceso la ejecución de lo que falta de 970 millones de lempiras porque el resto ya ha sido ejecutado. ¿De dónde va a venir este recurso? Porque quiero que se asoma el compromiso de manera pública. del fideicomiso que tiene que ver con los vehículos, 350 millones de lempiras y 440 que la ministra Rocío Taua va a depositar ahí en esta institución que se llama InvestH. Vámonos despacio. Ahí quiero hacer un hincapié. Quiero pedirles que agilicen ya la estructuración del fideicomiso que nos autorizó el Congreso. Quiero agradecer al Congreso por su apoyo, porque este es un nuevo vehículo, muy potente, pero también InvestH. Don Marco Bográn tiene que pedir esos otros 300 y fracción de millones para que ya arranquemos lo que falta de este año. ¿Cuánto vamos a invertir el próximo año? 2019. 5.278 millones de lempiras. El año 2020, 9.625 millones de lempiras. Año 2021, 7.386 millones de lempiras. Con esta inversión lograremos generar al menos 40.000 empleos directos por año y sobre todo construir las bases para el crecimiento de empresas, nuevos negocios, emprendimientos. A todo el sector constructor, a todos los maestros de obra, ingenieros, albañiles, a todos los trabajadores, hombres y mujeres. Los animo, los invito, los motivo a que tengamos menos máquinas y más gente trabajando y que le demos también oportunidad a las mujeres en esta industria. Que he visto que he visto que muchas son muy buenas para el manejo de estas cosas. Obras de mejoramiento, de inicio, 10 proyectos estratégicos para el país, que suman 605 kilómetros. Obras de mejoramiento y conservación vial en los 16.400 kilómetros de la red vial oficial. Pavimentación de más de 900 kilómetros de camino que sirven de acceso a cabeceras municipales y además a las zonas productivas. De esta manera, estaremos atendiendo las demandas históricas de nuestros productores, repotenciaremos el turismo interno, nos dará mayor conectividad y mejorará la seguridad vial. Además, facilitará el acceso a los servicios de salud y educación. Este día he invitado a un grupo de contratistas que están aquí presentes, pero a través de ellos, y a través de ustedes los de ellos, quiero invitar a contratistas y firmas consultoras a planificar el fortalecimiento logístico para que puedan hacer realidad estas obras. Quiero además solicitar el apoyo de los demás poderes del Estado y gobiernos locales para proveer el respaldo necesario a la implementación de estos proyectos. De igual manera, queremos priorizar la empresa nacional. Repito, queremos priorizar para este proyecto a la empresa hondureña. Asimismo, quiero pedir a las organizaciones de sociedad civil que nos acompañen en la aviduría social de estos proyectos. Y una vez que vean los resultados positivos, el país y sus comunidades defiendan y promuevan su continuidad para completar y mejorar la cobertura planificada en el mediano y largo plazo. Quiero recalcar, este es un programa de mediano y largo plazo, cuyo objetivo es que a través de buenas carreteras y caminos, elevemos la competitividad del país, logremos el sueño del gran sistema logístico de Honduras para el resto de las Américas. Las organizaciones de sociedad civil y el sector privado tienen una participación muy activa y beligerante en el consejo directivo de INVEST-H para garantizar 100% de transparencia en todas las obras que se ejecuten. Es bueno que lo sepan, amigos de los medios. En la directiva de INVEST-H, ahí está sociedad civil y también el sector privado. Amigos de los medios de comunicación, todas estas acciones son el fruto de lo que hemos venido trabajando estos años atrás como parte de una hoja de ruta que nos va a permitir ahora cosechar. Los sacrificios de antes ahora nos permiten cosechar. Sabemos que falta mucho por hacer, sin duda, falta mucho. Pero como sociedad tenemos el reto de salir adelante, buscando y aprovechando las oportunidades que necesita el país. Y aquí quiero decir algo muy importante cuando hablamos de carreteras y de caminos. En sí mismo, por sí mismo, las carreteras y los caminos no nos llevan, como quien dice, el desarrollo va sobre ellas. Nos permiten desarrollar aquellas zonas a donde van a llegar estas carreteras. Por tanto, piensen que por donde pasa una carretera de estas nuevas, su terreno va a valer más. Su oportunidad de instalar un nuevo negocio le va a facilitar esa instalación y esa mayor productividad. Y me refiero no solamente en el sector agrícola, me refiero al sector industrial, al comercio, al turismo. Es impresionante cuando llegamos con una carretera buena a un sector que tiene potencial turístico, como despega, lo he visto, lo he vivido en el caso de mi pueblo natal en Lempida. Y eso es lo que queremos hacer de un doble. Ahora bien, la próxima semana voy a anunciar el plan de inversión para la remodelación y construcción de escuelas, colegios y la repotenciación de un sistema especial de escuelas agrícolas. De igual manera, la próxima semana anunciaremos el plan de inversión para ampliar y repotenciar el sector vivienda. Que debo recordarlo, y aquí mis amigos de la Chico son testigos, lo encontramos con menos 14 y ahora está en 6, 7. Por ahí. Vamos avanzando, pero creemos que en la vivienda tenemos todavía más oportunidades. Así es de que, contento de hacer este anuncio, manos a la obra y decirles a todos los hondureños, prepárense para aprovechar estas oportunidades que lo que queremos es más y mejores ingresos, más y mejores empleos. Buenas tardes, muchas gracias.